Voy a jugarme un amor Con una baraja de oro Pues si la gano ya estuvo Y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya En la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando azotar y oro Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y ni modo de reclamo Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y el que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamonera Y a veces llega a su casa Con la camisa Con la camisa de fuera Y si juegas sin malicia Porque no les tienen miedo Esperando azotar y oro Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero